Bienvenidos a 15 Minutos News, soy María Marún desde nuestro estudio en Miami, Florida. El pasado lunes, el Departamento de Salud de Florida reportó el número más bajo de nuevos casos de COVID-19 en los últimos dos meses. Un nuevo informe de expertos afirmó que la cifra de posibles nuevos contagios seguirá disminuyendo. Con los casi 4,200 casos y las 174 muertes registradas la mañana de este miércoles, Florida suma 584,000 personas infectadas y más de 10,000 fallecidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa su campaña en contra del voto por correo. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario estadounidense dijo que si puedes protestar en persona, entonces puedes votar en persona. La Convención Demócrata seguirá este miércoles de manera virtual. La tercera jornada del evento contará con la participación de la candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris. Asimismo, hablarán la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Una planta industrial en Grand Prairie, al oeste de Dallas, se encendió la madrugada de este miércoles. Las llamas alcanzaron un depósito de madera. Los bomberos se preocuparon por los químicos de la fábrica. El fuego era tan fuerte que fue captado por radar del Servicio Meteorológico Nacional. El incendio fue ocasionado por las líneas eléctricas de alta tensión. No se reportaron heridos ni fallecidos. Este pasado martes fue publicado un video de un tiroteo entre la policía y un delincuente en el condado de Orange. El incidente ocurrió el pasado 7 de agosto, pero luego de las investigaciones, la oficina del sheriff decidió publicar el audiovisual. El sospechoso tenía una arma de fuego robada y decidió huir. En la persecución, uno de los agentes le disparó por la espalda. Y por aquí terminamos nuestro noticiero 15 Minutos News. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por ver el video.